Este es Ronnie Coleman, y este era Ronnie Coleman. Ronnie Coleman fue el mejor culturista de todos los tiempos y destacaba de él su particular forma de entrenar. Es sabido por todo el mundo que en el culturismo de hoy se tiene un especial cuidado por la salud de las articulaciones y del cuerpo en general para no caer en lesiones. Sin embargo, Ronnie construyó todo su legado y toda su carrera entrenando como nadie lo hacía. Mancuernas de 90 kilos en presa inclinada a repeticiones, más de 360 kilos en peso muerto por dos repeticiones, mil kilos en la prensa, una forma de entrenar que ha pasado en la historia. Pero el precio de pasar a la historia lo ha pagado muy caro Ronnie Coleman. Tanto es así que tras múltiples lesiones, operaciones, fortísimos dolores, millones de euros gastados en médicos que pudiesen poner remedio a sus problemas de columna. Con Ronnie Coleman a día de hoy lo vemos en un estado físico que nada tiene que ver con lo que fue. Nada tiene que ver con ese Ronnie que levantaba toneladas de pesas en el gimnasio Metroflex. Un gimnasio que nada tenía que ver con los tan típicos gimnasios comerciales de hoy día. La cuestión es que Ronnie ha vuelto, ha vuelto al Metroflex. Digamos que con 70 kilos menos probablemente o unos cuantos años más. Pero Ronnie ha vuelto y ha vuelto a entrenar pectoral. Pero no solo eso, Ronnie en este vídeo nos detalla varias cuestiones como son cuánto levantaba en sus mejores tiempos en Press Banca, cuánto es lo que levanta ahora, cómo está. Y nos da también los secretos que hicieron que tuviese uno de los pectorales más legendarios de todos los tiempos. Y después de levantar 225 kilos a 5 repeticiones, ¿qué es lo que podemos esperar de Ronnie Coleman a día de hoy? Pues obviamente después de un distanciamiento obligado por las lesiones de esos entrenamientos pesados, es sorprendente que Ronnie siga entrenando, porque sí, sigue entrenando. Y esto tiene una razón. Y es que no sé vosotros, pero yo noto en su expresión como lo dice con una total certeza y seguridad. De que realmente este hombre va a morir entrenando. Y pasar, ser el rey, ya veis, está moviendo apenas 50 kilos con mucho cuidado, sin llegar a bajar del todo. Pues pasar de todo lo anterior a esto y seguir haciéndolo con tal pasión. Es muy difícil realmente seguir entrenando cuando sabes que tu cuerpo ya no da más, que nunca más volverás a ver progresos. Lo haces por el simple afán de entrenar. Es que es tu pasión, porque te gusta. Solo hay que ver los cientos de casos de culturistas y de personas detrás de su estado más pletórico. Si tú también quieres vivir de tu pasión, que es esto del gimnasio, déjame anunciarte una cosa muy rápidamente. Porque actualmente la vía más rápida para llegar a ejercer como entrenador personal de forma online es el curso de entrenador personal de Fit Generation. Podrás ejercer de forma legal, yo mismo es la vía por la que estoy optando. Pero es que además tienes un temario especializado en culturismo, que es lo que a nosotros nos interesa aquí. Entonces ahora, que muchos estáis mirando, que estudiar para el año, que no estudiar, os dejo en el link de la descripción la página. Podéis poner vuestro correo y tendréis un dosier con toda la información al detalle. Y dicho esto, continuamos con el vídeo. Y finalmente vemos a Ronnie levantando esos 60 kilos. Pero Jesse James le preguntó también por el que ha sido su ejercicio favorito. Y es que el tío tiene casi 100 kilos por lado y de por medio te suelta un lightweight. Y he dicho técnica decente, pero qué cojones, técnica perfecta, perfectísima. Y ojo, porque aquí yo quiero dar una opinión con la que no sé si estaréis de acuerdo. Y es que viendo el vídeo de Jesse James, vemos a un Ronnie en un evidente deterioro físico a comparación de lo que fue. Todos lo sabemos. Hablamos de que este brazo quizás sea una sexta parte de lo que ya fue. Pero veamos esta imagen. Un hombre que ha perdido toda su masa muscular. Se ve de forma más que evidente en sus piernas. Pero aún así, ya veis, haciendo entrenamientos, moviendo un press banca de 60 kilos, quedándose a la mitad de recorrido. Dice que entrena todos los días, por supuesto. Pero aún así, con todo su cuerpo totalmente intervenido, fijaos la amplitud que conserva. Aquí es donde se veía la genética de alguien irrepetible. Con esto hablo de la caja torácica que tenía Ronnie Coleman. Si sigue siendo más ancho que Jesse, que cualquiera. O sea, fijaos en esto. Esto obviando el antes y el después. Ya todos lo conocemos, pero me sorprende realmente ver que sigue teniendo un pecho que no cabe aquí. ¿Qué es eso? No sé si vosotros opináis lo mismo. Que este hombre tenía una estructura ósea diseñada para albergar masa muscular. A eso me refiero. Y a razón de eso pudo meter kilos y kilos y kilos de masa muscular ahí. Esa es una de las cosas que más impacta también de su físico actual. O sea, como habiendo perdido toda su masa muscular, todavía conserva el grosor de la vena del bíceps. Al final de tantos años de abuso de química, esa vasodilatación y ese ensanchamiento de la vena del bíceps. Pues ahí se ha quedado, ¿no? Y es realmente sorprendente. Y el caso de Ronnie Coleman, pues ya sabéis, uno de los más impactantes que ha habido en la historia del culturismo. Pero os sigo diciendo. A mí esto, esto que vemos aquí, todavía me impacta. Me impacta ver lo que ya he dicho. Un hombre que ha perdido toda su masa muscular. Porque es así que siga siendo tan amplio. Siga teniendo, fijaos en este pectoral. O sea, un pectoral de Ronnie Coleman son los dos de Jesse James. A eso me refiero con haber nacido para esto. Esto de aquí, señores. No sé vosotros qué opináis, pero a mí me impacta. Conociendo su historia, conociendo su situación actual. Pero qué queréis que os diga. Es que si no, solo hay que hacer un breve repaso por lo que ha sido su transformación física. Aquí vemos a Ronnie Coleman ya con 16 años. 16 años, no has tenido tiempo todavía. Hacer nada. Y ya tenía separación en, bueno, un salto de 10 años, por supuesto. Ya tenía separación. Esto es con 25 años. Los brazos tan poderosos que ha tenido siempre. Las primeras competiciones. Si entendiésemos que esto podría ser una persona normal. A Ronnie Coleman, ya en sus inicios, es cuanto menos impactante. Y más de lo mismo. 27 años. Recordemos que Ronnie tardó, lo que no está escrito, empezar a triunfar en el culturismo como tal. En alcanzar esos primeros puestos en el Mister Olimpia. Llegó a quedar en los últimos puestos a pasar a ganar 8 Mister Olimpias también. Un potencial para el powerlifting, para los levantamientos de pesas. Que ya demostraba, habiendo competido en powerlifting. Fijémonos ahí. Y aquí a partir de los 31, ya Ronnie empieza a ser el monstruo masivo que impactó a todo el mundo del culturismo. Fijémonos en esta distancia que podría haber de un hombro a otro hombro. Las dimensiones de este pectoral. Estos trapecios que parecen otros hombros aparte. Y lo vemos con 32 años. Las piernas. Qué barbaridad. 34. Lo vemos en ese tan famoso Olimpia contra Flex Wheeler. No sé si volveremos a ver una batalla así otra vez en el culturismo. Pero fijémonos qué barbaridad. Qué dorsales. Qué piernas. Aquí junto a Dexter Jackson. Madre mía, es que era de otro mundo. Si Dexter Jackson no es un culturista cualquiera. Mister Olimpia. Y fijémonos, por favor. Fijémonos, por favor. La diferencia que había con Ronnie Coleman. Era esa masividad. Esa estructura que le permitía meter todos los kilos que quisiese de masa muscular. Obviamente su respuesta a la química. El haber sido capaz de comer todo lo que haya tenido que comer. Y por supuesto esas sesiones de entrenamiento que ya hemos visto. Pero que como bien sabréis. Le pasaron factura. Haber sido el rey. Efectivamente. Tuvo un precio. Un precio que acercándose a los 40 años. Todavía no podríamos saber lo que iba a ser de Ronnie. En 41. Ya todo el mundo sabe que es el rey. Que difícilmente pueda volver a ver otro como él. Muy difícilmente. Pero a partir de aquí es donde empezamos a ver ya. Un deterioro de Ronnie Coleman. Que era imparable. Evidentemente. Ronnie no podría huir tantos años de abuso. Haber sacrificado tanto. Desgastado tanto. Su cuerpo. Su físico. Sus vértebras. Todo. Y esto evidentemente. Repercutió en su físico. Y ya vemos con 48 años. Como no quedaba tanto de lo que Ronnie fue. Pero todavía podía mantenerse en pie. House. Conservaba un tamaño bestial. Es una cuestión de estructura que tenía Ronnie. De tener un tamaño increíble. Y si no. No estaríamos viendo las imágenes que antes vimos. Pero ya llegados a los 50. ocurrió lo inevitable. Si bien Flex Wheeler perdió una pierna. Ronnie perdió también por completo toda su movilidad. Culturistas de esos años. Hay que decirlo. Y por supuesto que pasaron fatura. Pero si algo sorprende realmente de Ronnie Coleman. Eso es su capacidad para mantenerse positivo. Y alegre todavía a día de hoy. A mí de verdad me gustaría meterme en su mente. Ver realmente cuál es su visión acerca del mundo. Después de todo lo que ha conseguido. Pero yo en su expresión. En su rostro. En sus intervenciones públicas. Realmente veo sinceridad. Veo transparencia. Veo honestidad. Que realmente ha disfrutado de esto. Ha pagado el precio. Y él asume su responsabilidad. No creo que viva atormentado. No creo. O más bien. No lo sé. No lo puedo saber. Pero él sí demuestra. Que pese a haber sacrificado una parte fundamental de la vida. Ha cumplido el deber para el que estaba destinado. Y si no. Yo no sería capaz de encontrar la forma de seguir viviendo con toda esa actitud. Porque sí. Si algo transmite Ronnie a día de hoy. Es actitud. Y ganas de vivir. Alguien que se puede decir que lo ha perdido todo. Ahora bien. Ha conseguido mucho. Trágico que sería. Trágico sería aquel que lo sacrifica todo para no haber conseguido nada. Y no todos somos Ronnie Coleman. No todos una vez retirados. Seguimos teniendo esa amplitud que hemos visto. Ronnie solo hay uno. Y solo habrá uno. Es lo bonito de este mundo. Que hay infinitas vidas. Y todas diferentes. Y esta fue la vida de la genética más privilegiada que hemos conocido. Pero si con algo nos deberíamos quedar de todo esto. Precisamente. Es con esa actitud que todavía Ronnie Coleman contagia. Esa actitud que todavía demuestra. Que eso sí es para mí. Un ejemplo digno de cómo sobreponerse a la vida. Y bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Recordad. Muy importante. Tenéis la suplementación deportiva que necesitéis. En el mayor catálogo del fitness en Procis. Descuento con el código de Ibra. No hay regalos. Además, si queréis aprovechar ahora para no solo comprar vuestra suplementación, vuestra creatina, proteína. Lo que necesitéis. Si compráis ropa, está por un tiempo limitado hasta a un 60% de descuento. Entonces, si queréis, echadle un vistazo al catálogo. Lo tenéis en la descripción. Y dicho esto, ahora sí que sí. Yo me despido. Un saludo. Un abrazo. Nos vemos en el próximo vídeo.